¡Hostia! ¡Abalgata! ¡Abalgata! ¡La cabalgata de Reyes! No hay gente, ¿eh? ¡Es acérdico esto, tío! Aún no nos hemos cruzado una puta persona Coches y conductor, muchos, pero... Y marineros también, pero personas normales... Estos están abocados a la... A la destrucción... A la extinción, tío, aquí no hay mujeres, no hay chicas jóvenes que se reproduzcan Solo chicas mayores Sí, ya... y no, que no son fértiles Mira la chapel A 200 metros Gira a la derecha en Aldalgata ¿Estás grabando vídeo? Cabalgata, sí Hostia puta Eh, dos personas, dos personas Pero no son de aquí Gira a la derecha en Aldalgata Aldalgata, ya sabes lo que es Aldalgata Otra persona Este es no... Este no perpetúa la especie, ¿eh? No Te debo la derecha A la derecha